Kain está deificado. Los clanes cuentan historias sobre él. Pocos conocen la verdad. Una vergüenza inmortal, como todos nosotros. Soy Rassiel, el primogénito de sus lugartenientes. He servido a Kain durante un milenio. Estuve junto a él y a mis hermanos en los albores del imperio. El don continuó evolucionando. Nos volvimos menos humanos y más... divinos. Kain solía iniciar el estado de cambio para emerger con un nuevo don. Nuestra evolución tenía lugar algunos años después de la del amo. Hasta que tuve el honor de adelantarme a mi señor. Sincronización y el rey de la velocidad. C Todmann son ruju. Selectando su nivel determinante. C Todmann se centra en la velocidad. Famentando su nivel deseo. Hacjalá ir con una prensa. Por aquella desobediencia, recibí un nuevo tipo de recompensa. La agonía. Solo había un resultado posible. Mi condenación eterna. Yo, Rasien, iba a sufrir el destino de los traidores y débiles. Arder eternamente en las entrañas del lago de los muertos. Arrojadlo. Caí ardiendo en el fuego candente, mintiéndome en las profundidades del abismo. Un dolor intescriptible, una agonía incesante. El tiempo se había detenido. Solo quedaba la tortura y un odio enfermizo hacia la hipocresía que me condenaba a este infierno. Transcurrió una eternidad y mi tormento me irá. Rescatándome del precipicio de la locura. La caída me había destruido. Pero, estaba vivo. Rasien. Te conozco, Rasien. Eres valioso. ¿Qué locura es esta? ¿Qué lastimoso cuerpo es este en el que he de vivir? La muerte debe ser una liberación frente a esta parodia. No sobreviviste a la vez, no, Rasien. Solo te he evitado la disolución total. Preferiría el olvido a esta existencia. La elección no está en tus manos. Estoy acabado. Has vuelto a nacer. El nacimiento de cada abominación de Cain atrapa la esencia de la vida. Este es el alma que anima el cadáver en el que vivías. Y eso, Rasien, supone la defunción de Nosgoth. No hay equilibrio. Las almas de los muertos permanecen atrapadas. No puedo integrarlas en la rueda de la vida. No pueden completar sus destinos. Redímete a ti mismo. O si lo prefieres, ¡Vénrate! Arregla tus diferencias con Cain. Destrúyelo a él y a tus hermanos. Libera sus almas y deja que la rueda de la vida vuelva a Cain. Usa tu odio para liberar sus almas. Puedo hacer que lo logres. Conviértete en mi cegador de almas. Mi ángel de la muerte. Bienvenidos a este gameplay de Soul Reaver. Soy cero loide, como siempre. Y estamos de vuelta con una serie nueva. Lo primero que estaréis notando es que esto no se ve tan bien como Dark Souls o otros juegos de hoy en día. Soul Reaver es un juego de... No recuerdo el año exactamente, pero es de PlayStation 1. De la primera generación de la consola. Y es una maldita pasada. Me gustaría hablar bastante de la saga. Más que nada de Legacy of Cain. Legacy of Cain es la historia de Cain. El que hemos visto que es el padre de Raziel. Pero quiero ir poco a poco porque hay muchísimo contenido en este juego. Es uno de mis juegos favoritos. La verdad he jugado muchísimas horas cuando era muy pequeño este juego. Desgraciadamente no lo recuerdo tan bien. Y ese es uno de los principales problemas y atractivos de esta serie. Que voy a estar... Bueno, voy a tener que dar algunas vueltecitas a lo largo del juego. En cualquier caso me gustaría hacer un par de comentarios. El primero de todo es que el port que estamos jugando ahora es el de PC. Y es bastante horrible. Es decir, si queréis jugar Soul Reaver os recomiendo que juguéis al de PlayStation 1. No, porque este port es horrible. Me estoy acostumbrando... Estoy ahora mismo probando los controles para recordar exactamente cómo los tengo mapeados. Porque ya os digo que son horrendos. Los he tenido que mapear yo con un programa externo. Y lo peor de todo es que no hay mucho más soporte para el juego. Es así, hay que hacerlo. En muchos hilos de Steam ya lo recomiendan. Pero vaya, aquí estamos. En esta serie vamos a completar Soul Reaver. No sé hasta qué punto haremos al 100%. Es decir, hay unas cositas optativas. Llamadas glifos. Que actúan a modo de hechizos. Pero realmente no son... O al menos mi yo del pasado los recuerda como algo bastante inútil. Son casi premios por explorar. Y es que ya veréis que el juego en sí no es que sea especialmente grande. Bueno, es bastante grande. Bastante grande. Pero vaya, recuerda un poquito a la estética Souls. Sobre todo por el mundo abierto o semiabierto. Y la historia es bastante compleja también. Odio la cámara en este port también. No sé muy bien hasta qué punto me estoy mareando o no. Porque tengo que centrarla todo el rato. Y tengo este botón para darle vueltas. Y debería de tener otro para darle vueltas en otro sentido. Pero vaya, ya apañaré los controles en cuanto termine el capítulo piloto. En fin, si veis errores de texturas, como por ejemplo aquí debajo hay una aparición de texturas rojiza. Vaya, esto es tema del port. No es que yo lo esté emulando ni nada del estilo. Es que es así, es así. Así que desgraciadamente no puedo hacer mucho más. Pero en fin, vamos al lío. Estas puertas alteran el espacio. Abriendo un camino entre grandes distancias. Nos está enseñando este dios que nos está hablando esta especie de voz. La mecánica de salvar, de guardar básicamente. Con estos portales podemos guardar nuestro progreso, entre comillas. Digo guardar nuestro progreso. Porque el juego, como vais a ver, puede guardar en cualquier momento. Por cierto, va folladísimo también el tema del port. Porque estoy utilizando el gamepad. Para los menús me ha tocado utilizar el teclado. Porque si no me moriré aquí. Pero, vaya, tiene una especie de mecánica de guardar automático también. Aunque obviamente hay que guardar. Pero con estos portales podemos transportarnos a diferentes sitios del mapa. Ya os digo que el mapa es bastante grande. Así que a la larga nos van a ir de maravillas. ¿Cómo se salía de aquí? Madre de Dios. Madre del amor hermoso. En fin, poquito a poco. Legacy of Cain es una saga de juegos. Que cuentan la historia de Cain. El padre de Rasiel. Ese vampiro anciano que hemos visto al principio. En el inicio del juego. Legacy of Cain es una saga a la que no le tengo tanto cariño. Bueno, le tengo mucho cariño. Por Soul River en particular. Pero, vaya, digamos que la saga en un momento dado. Pasó a convertirse en Soul River. Que es la historia de Rasiel. Dejando atrás la historia de Cain. La vieja sensación de hambre me ha abandonado. No tengo ganas de sangre. Has cambiado. Tu sed de sangre ha sido sustituida por una necesidad más profunda. Te has convertido en un devorador de almas. Para conservar tu fuerza. Debes cazar a los espíritus perdidos de los mundos subterráneos. Y consumir las almas de tus enemigos. Y bueno, como estáis viendo. Hemos pasado de ser un vampiro. A ser un devorador de almas. Como os decía. La historia de Cain es muy interesante. Nos cuenta la historia de Cain. Ese vampiro anciano. Antediluviano. Y no recuerdo cuántos juegos tiene. Tiene un par diría. Y de repente. Bueno, digamos que en el momento en que la historia de Cain llega a su culminación. A su máximo. Entramos en la saga Soul River. Que es la historia de Rasiel. Su primogénito. El cual hemos visto en la intro. Por cierto, esta mecánica de saldo tengo que recordarla. Podemos agacharnos y saltar un poquito más. O saltar normal. Pero vaya, como os decía. En la intro hemos visto que Rasiel tiene unos cuantos hijos. Bastantes. No recuerdo el número. Pero el primogénito es... Perdón, Cain tiene unos cuantos hijos. El primogénito es Rasiel. Según ha dicho Rasiel. Por cierto, me gusta mirar muchísimo el paisaje. Porque hay muchas cosas interesantes. Aunque aquí abajo no vamos a ver gran cosa. Pero vaya, como os decía. Según ha dicho Rasiel. El primero en iniciar los dones o la evolución vampírica siempre es Cain. Es decir, cuando hay un nuevo don. Por ejemplo, el don de las alas. La evolución debería haberla iniciado Cain. Debería haber conseguido las alas el primero. Tus alas, aunque destrozadas, tienen su función. Utilízalas al saltar y cruzarás esta fosa. Pero en este caso es Rasiel el que consigue estas alas. Que por cierto, ahora están demacradísimas. Y como nos ha dicho esa voz, podemos seguir utilizándolas aunque sea para planear. En cualquier caso, como Rasiel, su hijo, se envalentona y decide hacer esa evolución temprana para demostrar... Quizás no para demostrar que es mejor que ninguno. Sino, bueno, para en parte hacer sentir orgulloso a su padre. Y bueno, a fin de cuentas los hijos siempre quieren superar a los padres, ¿no? Así que vaya, al iniciar esta evolución temprana, Cain no lo toma como un buen gesto por parte de Rasiel. Y decide que en lugar de premiarle con, digamos, una situación de poder interesante. Lo que hace es castigarle con la muerte eterna. Y es que los vampiros tienen varias formas de morir. Son inmortales entre comillas, como ya sabréis, aunque en la cultura de Legacy of Cain son inmortales a menos que se cumplan según qué circunstancias. Pero vaya, el agua en particular es mortal para los vampiros. El agua corriente, el agua que circula. Por eso, el castigo que decide Cain para su hijo es echarle al lago, bueno, a esa especie de vórtice, a esa especie de lago de los muertos. Un lago que no para de circular. Con lo cual esa agua siempre será mortal para Rasiel. De manera que está ardiendo hasta el infinito. Y es entonces cuando esta voz nos despierta en esta especie de mundo... Bueno, no voy a decir nada. Lo vais a ver en breve. ¿Quiénes son esos infelices? Es Loth, los carroñeros de los mundos subterráneos. Su hambre bonaz ha acabado con infinidad de almas. Espíritus que nunca encontrarán su descanso. Los mundos subterráneos. Como veis, ahí abajo tenemos nuestra vida. Básicamente, nuestra vida, como vais a ver enseguida, se recupera absorbiendo almas. El combate en Soul Reaver es bastante al uso. Y por cierto, ¿qué muñetas le pasa a mi gato que está pegando...? Me ha traído un muñeco y se me ha puesto a moviar aquí. Dame un segundo, anda. En fin, como os veis, me estoy comiendo a esta gente y me estoy comiendo las almas. Si me hubieran dañado, la espiral de ahí abajo se habría vaciado un pelín. Ya se ha sentado aquí al lado mío, así que ya ahí estamos tranquilos todos. Pero vaya, como os decía, la espiral de ahí abajo se habría vaciado un pelín. Y comiendo almas o comiéndome a esta gente, que también es en parte alma, porque estamos en los mundos subterráneos. Ya vais a ver enseguida que Soul Reaver cuenta con una mecánica interesantísima de cara a la navegación de los del mundo. Estaba viendo por dónde teníamos que ir. Y me da la sensación de que no es por aquí. Por cierto, fijaos en que no tengo mandíbula inferior. O sea, tenemos los colmillos de vampiro, pero no tenemos mandíbula inferior. Como os decía, vais a ver en breve, fijaos, que estamos bajo del agua. Pero es un agua... es aire, digamos, es un agua insustancial. ¿Dónde, puñetas, estamos? En breve nos van a sacar de dudas. Este portal es la conexión entre los reinos espectral y material. Con su ayuda puedes materializarte y ser visible en el mundo físico. Pero esto conlleva un gas. Primero has de recuperar por completo la fortaleza. No necesitas un medio para volver a este mundo. Puedes abandonar tu cuerpo físico cuando desees. Podemos abandonar el cuerpo físico cuando queramos. Es decir, podemos ir al reino de los muertos cuando queramos. Ahora mismo estamos en el reino de los muertos. Fijaos en que nuestro alrededor es muy azulado, es como subterráneo, casi del color del mar. Y de hecho ese dios ancestral que nos está hablando, hemos visto al inicio que tenía como tentáculos. A mí me recuerda muchísimo a Cthulhu. Muchísimo. No sé qué está haciendo Rassiel. Es la animación de... Bueno, de estar quieto. No sé si se ha puesto a afilarse las uñas. El caso es que podemos volver al mundo de los vivos. Como vais a ver en breve si es que... Ahora, me deja. Sustenta tu cuerpo para prolongar tu presencia en el reino físico. Si no te alimentas o si recibes demasiadas heridas, la frágil materia de que estás hecho se disolverá. Lo que nos está diciendo es que si recibimos mucho daño, es decir, nuestra espiral de abajo a la derecha se vacía, acabaremos volviendo al reino de los muertos. Y lo interesante de Soul River es que hay algunos obstáculos que solo se pueden sortear pasando al mundo de los muertos. Es muy, muy interesante. Y otra cosa que recuerdo de Soul River es que el plataformeo era bastante horrible en algunas ocasiones. Bastante, bastante horrible. Y recuerdo que aquí arriba había algo, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Objetos que no podemos conseguir ahora. Esas paredes se pueden escalar. Son habilidades que iremos consiguiendo poco a poco. La verdad es que el juego está genial. Es una especie de Metroidvania en 3D. Con puzles bastante chulos, aunque la mayoría de las veces son un poco pesados. Pero ¿veis? De repente se ha deformado todo el paisaje al haber pasado al mundo de los muertos. No puedo pasar al mundo de los vivos cuando quiera. Tengo que utilizar este portal. Y además no tengo toda la vida. Por suerte nos han puesto algunas almas por aquí. Ya podemos volver. Como veis, esta pared no puedo agarrarme ni hacer nada por ella. Y esa pared está cerrada. En principio, como os decía, es un mundo abierto. Primero es bastante lineal. Aún eres joven, Rassiel. Todavía conservas algunas debilidades vampíricas. La inmersión en el agua, aunque no te matará, disolverá tu cuerpo físico, obligándote a volver al mundo espiritual. No olvides que en el mundo espectral el agua no posee peso ni empuje. Se sustenta como si fuera aire. Como os decía, más adelante iremos consiguiendo más caminos y ya veréis cómo se abrirá todo. Para sortear este obstáculo, mejor no pisar. Hemos pisado un poquito el agua. Fijaos en mi barra de vida, cómo se ha vaciado un poco. ¿Quiénes son esas criaturas? ¿No los reconoces? Son los hijos de tu hermano, tu ma. Es imposible. Esas bestias necias y nauseabundas no pueden descender de sangre, ¿no? Como veis, los hijos de uno de nuestros hermanos, es decir, de uno de los vampiros, en lugar de ser humanos o humanoides con rasgos vampíricos, son bestias nauseabundas. Como bien nos ha dicho ese dios, al parecer el ciclo de Cain, el ciclo de retener almas o de estar reteniendo de alguna forma, contaminando a los humanos con su sangre vampírica, está afectando al ciclo de los muertos. Y eso está afectando al mundo. Iremos viendo que Nosgoth, que son las tierras de Soul River, han ido cambiando de formas negativas. Conocí a las debilidades de mis adversarios al haberlas sufrido en mis carnes. Las heridas físicas son efímeras. La carne inmortal de un vampiro comienza a cerrarse nada más abrirse. Los vampiros solo temen a las heridas por empanamiento o con antorchas. El agua quema como el ácido, y los novatos son aniquilados con los primeros rayos de sol. Tenía que modificar las tácticas para adaptarme a mis enemigos. Lo más interesante de Soul River es su sistema de combate. Vais a ver si me deja este pesado. Los enemigos no podemos acabar con ellos a golpes, es decir, tenemos que debilitarlos primero. Una vez debilitados, se queda una especie de atontamiento y podemos agarrarlos y entonces acabar con ellos. Si es que consigo meterlo allí. Se me ha soltado. Vamos a ir a lo fácil con este primero. Al agua contigo. Básicamente nos está diciendo que cuando matemos enemigos podremos absorber su alma y recuperar algo de vida. Y con este tipo, si es que me deja, ahí está. Vamos a intentar empalarle, que es bastante divertido. ¡Madre de Dios, qué puntería! ¡No! ¡El agua! Todo es básicamente culpa de los controles porque, madre de Dios, estoy teniendo grandes problemas para controlarme. Bueno, para manejarme, mejor dicho. Vamos a salir de aquí. Como veis, tenemos toda la vida. Podemos volver sin ningún tipo de problema al mundo real. Y el tipo sigue donde estaba. Vamos a buscar otro que sea más fácil. Mirad, fijos en el humano ahí destripado totalmente. Al principio los vampiros deberían solo de alimentarse de sangre. Vale, ahora vamos a por ti. Madre de amor hermoso, qué mala puntería tengo, en serio. Vamos a ver, Rasiel, hijo mío. Ahí está, ahora sí, ahora sí lo tenemos. Ahora, ya vais a ver, lo vais a ver. Lo vais a ver cómo me coloco bien. Me lo voy a dejar aquí. Solo para poder empalar al pobre señor. Ahora. Esto debería de funcionar si lo tiramos aquí. Ahí está. Empalado. Obviamente esta es la primera sala del juego, así que tenemos tanto sol como agua como empalamiento. Digamos, tenemos las diferentes debilidades de los vampiros para utilizarlas a nuestro favor. Pero más adelante, y es la gracia de Soul Reaver, me estoy quedando ciego por culpa de esto. Tus habilidades físicas superan a las que tenías en vida. Puedes incluso mover grandes obstáculos sin esfuerzo. Como decía, más adelante no tendremos esas facilidades. Habrá zonas en las que ni siquiera tengamos medios para matar a los enemigos. Y tendremos que ingeniarnos las bastantes para poder vencerles. Y esa es la gracia. Una de las gracias del combate de Soul Reaver. Que no siempre podremos acabar con los enemigos a nuestro gusto. Pero, ahí es donde entra su sistema de herramientas. Hay un huevazo de cosas que podemos coger, usar, lanzar, de mil formas diferentes. Y es una... Ya os digo, es super divertido. Es muy divertido. Es una de las cosas por las que Soul Reaver 2 no me gusta demasiado. Porque han eliminado este sistema. Fijaos. Tenemos una antorcha que podemos lanzar, si es que me acuerdo de cómo era. Ahí está. Y podemos, bueno, hacer diferentes cosas. La antorcha en sí no es que sea lo más útil, pero vaya. La antorcha en sí no es que sea lo más útil. Este mundo está sacudido por cataclismos. La tierra se agita para quitarse la pestilencia del imperio parasitario de Key. El destino de este mundo fue decidido en un instante por un único hombre. Al no querer sacrificarse para restaurar el equilibrio de Nostro, Key condenó al mundo a la miseria que observas. En ese instante comenzó el caos. Ahora casi se ha extinguido. Nostrot se encuentra al borde del colapso. No puede mantener su débil equilibrio. Como bien han dicho, como han comentado Rasiel y su amiguito, fijaos en los estandartes, son los estandartes los símbolos de los clanes. Pero vaya, como bien han dicho, la presencia de Key de alguna forma era negativa para Nosgoth. Al no... Al negarse a... Vamos a lanzarle esto a este tipo. No creo que le dé, la verdad. Qué puntería más mierda. Al negarse a sacrificarse por el bien de Nosgoth, Key solo consiguió que, bueno, digamos, este mundo... Esto debería de poder frenar. ¿Cómo era? Ahí está. Key solo consiguió que este mundo se fuera a tomar por saco, la verdad. Y eso un poquito lo que iremos descubriendo. ¿Por qué la presencia de Key es tan negativa? ¿Qué está haciendo Rasiel? ¿O cuál es el objetivo de Rasiel? ¿Qué es lo que pretende esta voz? ¿O es demoniaca? O, bueno... Demoniaca más bien, no. Es casi deítica, ¿no? Es casi un dios lo que nos está hablando. Otra de las cosas que podéis hacer, y es súper chula, si es que este tipo me deja, es empalar a la peña. ¿Qué pasa si empaláis a alguien? Y os lleváis el objeto. Pues que sigue vivo. Lo que tenéis que hacer, básicamente, o lo que hay que hacer para acabar con esta gente, es empalar y comernos su alma. De esta forma, esas almas atrapadas encuentran libertad. Otra cosa que quiero mostraros, si me deja esto, es que podéis coger incluso piedras. Es increíble. Para su tiempo, este juego se adelantó muchísimo. Es una maravilla. Andad sigilosamente. Ahí está. Se adelantó a los souls con los backstabs, para que os hagáis una idea. Obviamente es una broma, pero... Lo único que no me gusta es el cielo. Recordad a todo un poquito más atmosférico. Realmente es atmosférico. Imaginadme a mí, o imaginaos a vosotros jugando cuando esto salió. No sé exactamente hace cuánto, pero vaya, hace bastante. Con todas estas opciones de combate, de... esta historia tan... que ya veréis que se complica bastante más de lo que uno puede pensar. Y bueno, digamos que Nosgot es un mundo muy, muy rico, muy abierto, muy grande, y hay muchísimas cosas que hacer. Es un juego que me encanta. Soul River es una maldita pasada. Y siempre que encontremos una puerta con un símbolo, deberíamos de recordar los símbolos. No sé cómo lo voy a hacer. Porque son los checkpoints. Son nuestras hogueras, digamos. Así que tendremos que ir visitándolos de vez en cuando. En particular, los símbolos tienen cositas que deberían de recordarnos al lugar a el que apuntan. Como veis, este es un precipicio y una espiral. Curiosamente, parecida a nuestra espiral. Y no es casualidad. Porque vais a ver dónde estamos. Una visión bastante... Vamos, tiene que ser una pasada volver a... volver aquí. Estoy jugando a este juego desde... hace como... 10 años que no juego a este juego. No lo he vuelto a tocar. Y la verdad es que... en parte lo he hecho a propósito por traerlo al canal con mis impresiones un poquito más frescas sin haber vuelto a jugar. Quiero... digamos, volver a sentir lo que sentí la primera vez que jugué a este juego. Así que... hace mucho que no veo este paisaje. Quiero volver a verlo en todo su esplendor. Por lo menos esto permanecía inalterable. El vórtice del abismo siempre girando. Tal vez tumba la cuna de mi renacimiento. Aunque gran parte del paisaje de Nosgo ha cambiado. Estos precipicios me permitieron orientar. El territorio de mi clan estaba al oeste. Estaba ansioso por descubrir la suerte de mis descendientes durante los siglos de ausencia. Voy a subirle un poquito el volumen a la voz. Vale. Bajemos el sonido. Porque además esta versión por si ya es bastante asquerosa asqueroso todo el tema de gráficos que ya habéis visto que no es que sea precioso precisamente tiene problemas de audio. Problemas además que no se pueden solventar como casi todos los problemas de los ports mal hechos. Así que es una putada todo. Ya os digo. Para un juego tan magnífico es una verdadera pena lo que han hecho con este port. Y si os fijáis aquí debajo está la espiral. Si nos tiramos por ahí diría que volveríamos al inicio del juego. No estoy del todo seguro. Madre de Dios esas texturas. Madre de amor hermoso de cosa más. En fin. Podríamos tirarnos también por aquí e investigar un poquito por aquí debajo no sé si habría algo interesante pero me da miedo no poder volver. Creo que sí que se podía había una escalera por aquí o algo del estilo si ahí lo tenemos. Vamos a tirarnos a ver qué pasa. Como veis me está bajando la vida constantemente en breve iremos al mundo de los muertos. pero antes antes de que eso ocurra dejadme iba a encalar mi mi arpón por ahí arriba pero vaya ya veo que no hay nada interesantísimo por aquí así que voy a subir y vamos a visitar el territorio del clan de Rasiel porque aunque Rasiel haya muerto en principio sus sus hijos como aquel que dice sus creaciones deberían de seguir vivas. Por aquí no hay nada por aquí seguimos rectos Mientras esa cascada me suena que hubiera algo vamos a investigar primero el territorio del clan de Rasiel si os parece. Creo que era por aquí. Y como os decía sus sus descendientes deberían de seguir vivos ya que aunque eliminaron a Rasiel lo que no van a hacer es eliminar a todos sus descendientes. ¿Verdad? Lárgate de aquí fijaos en que me recorre ya una especie de electricidad eso me está indicando que estoy jodido que tengo que alimentarme la mejor arma o las mejores armas para mí son los arpones son estas armas que tienen una especie de punta no siempre se vemos capaces de llevarlas de hecho cuando pasemos al mundo de los muertos vais a ver que nuestras armas van a desaparecer porque es el mundo es un mundo que no es físico es un mundo inmaterial ahí está el símbolo de Rasiel nos pone muchísimas herramientas a nuestra disposición para hacer muchas cosas muy divertidas fijaos ven aquí ¿dónde está? ahí estás no no puedo hacerlo si dejáis tonto a un enemigo es muy divertido esto a ver si puedo hacerlo porque es bastante divertido suficiente si lo dejáis tonto y apuntáis con esto podéis clavarle el bastón desde la distancia pero los malditos controles del port no me están dejando no es que sea especialmente práctico aunque si lo llegáis a dominar podéis hacer desde lejos creo que podéis incluso clavarle esto a la gente por la espalda si le pilláis de espaldas pero vaya es una maldita pasada ahí está la banda sonora de soul river es una maldita pasada también es súper atmosférica en fin vamos a ver qué ha pasado con nuestro con nuestro clan si os parece esto de aquí es altamente sospechoso imagino que esta roca la podremos mover pero como vais a ver en breve no podremos hacer gran cosa con ella y es que ya nos están dejando caer que hay hay cositas que aún no podemos a las que no podemos llegar mejor dicho no podemos conseguir lo podemos empujar ¿verdad? también sí esto de aquí arriba si mal no recuerdo es un cristal de vida aumentaría nuestra barra de vida a lo metroidmania clásico pero como veis Rassiel hace el amago pero no hay forma de atravesar esta pared y no se puede romper a parte de mí le gustaría pasar al mundo espectral a ver cómo cambia esta zona pero de momento no voy a hacerlo desolación absoluta mi honrosa estirpe arrojada de este mundo como si se tratase de los excrementos de una morta conocí al autor de esta atrocidad conocí al autor de esta atrocidad nuestra estirpe ha sido eliminada lo cual es bastante jodido es decir vale que matemos al traidor pero los descendientes de Rassiel no han o no deberían de haber conseguido el mismo don que Rassiel ya que en principio es el primero el jefe del clan el que consigue la evolución igual sus descendientes tardan unas cuantas evoluciones o unas cuantas generaciones mejor dicho o hasta que Rassiel no convierta más vampiros con ese don no pueden conseguirlo así que es jodido que hayan acabado con el clan de Rassiel de esta forma vamos a abrir esto un momentito ahí está tenemos nuestro nuevo checkpoint y de hecho estoy pensando en acabar el capítulo de hoy aquí pero primero quiero ver cómo cambia todo este paisaje sé que hay bastantes secretillos en Soul River fijaos este es el símbolo de Rassiel cada una de las zonas está marcada con la runa de una runa que corresponde a como os he dicho antes da una idea de dónde estamos o del clan el territorio del clan en el que estamos pisando y es que el objetivo de Rassiel como bien ha dicho ese dios o sentida cefalópoda el objetivo de Rassiel es vengarse vamos a recorrer los territorios de todos los hermanos como estaréis imaginando el fuego es azul en el mundo de los muertos curioso y como veis en el mundo también de los muertos no hay enemigos es decir no hay vampiros mejor dicho está esta especie de criaturas chungas que llaman los habitantes de los muertos o del mundo de los muertos hay otros enemigos esos que estamos viendo ahora que están recorriendo el territorio de Rassiel tan tranquilamente no es que sean los enemigos genéricos del juego todo lo contrario es que como bien ha dicho Rassiel son los miembros de una estirpe se me está volviendo escapando alguien por ahí ahí está a ver aquí son los miembros de una estirpe de uno de sus hermanos en cualquier caso aquí con el símbolo de Rassiel y con esta arma nueva que me acabo de conseguir vamos a dejarlo espero que os haya gustado la nueva serie os haya gustado el piloto mejor dicho de la nueva serie me siento mucho por los controles haré lo que pueda por pelearme lo menos posible con ellos y ir al grano la verdad es que Soul River no es un juego de combos épicos ni de combates super locos así que dentro de lo que cabe no nos va a molestar para la exploración y para los puzles vamos a vamos a ir bien yo creo que con estos controles aunque sea un problema también es cierto que me tengo que acostumbrar y más adelante conseguiremos algunas que otras habilidades que van a poner a prueba mi esquema de controles así que iremos testeando poquito a poco el X-Padder que es el programa que yo recomiendo para usar en este port por lo demás es un juego fantástico sé que los gráficos quizás tiran un poquito para atrás vamos a darle a ese cuervo no creo que pueda la verdad no creo que pueda y se me está yendo que le doy que le doy voy a encalar mi arma y me voy a arrepentir muchísimo así que mejor no hacerlo como os decía y por cierto podemos dejar las cosas aquí por si no las queremos pero vaya sé que los gráficos tiran un poquito para atrás es de hace bastante tiempo Soul River pero realmente la historia la ambientación las mecánicas que introdujo en su momento es un malito juegazo y os animo a que sigáis conmigo en esta serie iremos viendo poquito a poco la historia de Rasiel la historia de Kane de sus hermanos y la historia de Nosgoth la historia de Soul River así que nada gracias por todo seguidme en Twitter para saber cuando subo vídeo etcétera dejadme más sugerencias de juegos clásicos de juegos que os gustaría ver en el canal porque a fin de cuentas Soul River no es un juego actual y creo que va a recibir el tratamiento de desventuras creo que es un juego que se merece que juguemos poco a poco con la calma que completemos bastante ya os digo que el tema de las runas de los glifos que llaman que son estas magias que aparecen alrededor y tendría que seguramente tendría que pelearme mucho con el mapeado igual vamos en su caza son unos cuantos pero no es que sean especialmente útiles para completar el juego pero bueno son interesantes de usar lo importante es que vamos a dedicarle un tratamiento especial a esta serie no va a ser un let's play va a ser más bien una serie calmada en la que iremos observando los escenarios iremos cuestionando un poquito el diseño de según que cosas el lore etc así que nada si os parece buena idea decidmelo y si os parece mala idea también decidmelo gracias por todo y nos vemos en el próximo capítulo hasta otra